Hoy se cumplen dos años del funcionamiento de la red Tulum. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta del sistema? Se demoran mucho. Es un lío con los colectivos. Tienen que andar preguntando cuál va, cuándo va. No hay como los otros que habían antes. Y lo peor es que va mucha gente. Vamos. ¿Lo esperas mucho, el colectivo, más que antes? Sí, más que antes. Que pongan más frecuencia, más unidades en tiempos de verano para que la gente, nosotros, no tengamos que estar esperando tanto con el tiempo de calor. Al principio, sí, fue un caos porque, bueno, hay gente que no conocía las líneas, que no conocían los hoteles. Pero bueno, se empezaron los carteles, todo eso, y ya la gente empezó a quedarse conforme y a acostumbrarse. Pero sí, a mí, la verdad que me conviene mucho el Tulum. Hay micros que tienen, ¿no es cierto? Ahí le condicionan, hay otros que no. Y es cuando te vienen inicialmente a veces tarde, y es que parece que sí, te varía ganado. ¿Ya ha mejorado en algo el sistema? Para mí, es nada. En el 402, ese, estamos a este viajador. Una que viene, se llena. Nunca llega la hora que, supuestamente, tiene que llegar a la parada. Entonces, andamos tarde con el colectivo. El colectivo y un TEMI, sale caro el TEMI, pero es más rápido. ¿Y la A? ¿Le parece...? No, luego la saqué porque no coincidían los horarios ni nada con la aplicación, así que ocupaba lugar en mi celular y no me era de utilidad. La utilizo para ver recobrido, nada más. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta el sistema? ¿Te parece que haces? Sí, está bien. Está bien porque, además de que sale la hora de los colectivos, sale más o menos bien, porque a veces pasa antes o pasa después, pero dentro de todo pasa en ese horario. Cuando venga, hay que ir a un lugar lejos, ahí a Gacionato. ¿Te demoras más o menos que antes? ¿Cómo te ve? Gracias. Chao. Bueno, por el lado de nosotros vivimos, tres, lo máximo. Llegamos, frétales. No, es muy poco y es muy mucha gente. ¿Me parece mejor que el servicio anterior? Me parece mejor que el servicio anterior. Sí, me parece así. Y en lo demás, bueno, todo hace lo posible para que todo vaya bien, así que tenemos que ser parte de eso también.